a la calle. En aquel momento Gaza se convirtió en un lugar inhabitable, pero algunos tuvieron la suerte de huir del país y algunos llegaron a España. Su mirada rif... ...del intento de golpe. El Partido Popular ha roto las negociaciones con el gobierno para la reubicación de los menores migrantes. Se iban a retomar el lunes entre su portavoz. Es importante que tengan humanidad. A los problemas con la man en Aragón o PAG en Castilla-La Mancha se suma ahora la crisis abierta en el PSOE en Castilla y León. La Dirección Nacional ha suspendido las primarias allí convocadas y los dirigentes regionales han salido en co... Pues precisamente abriendo la puerta de su casa, esta artista española, Alicia Framis, pensó cómo me gustaría llegar a casa y tener un holograma inteligente que me preguntara cómo me ha ido el día. Y está a punto de hacerlo realidad. De hecho, Alicia nos ha hecho llegar su invitación de boda el próximo 9 de noviembre con su actual pareja. Es un holograma creado por Inteligencia Artificial para hacernos reflexionar sobre el amor, la soledad y las relaciones. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, está siendo investigado acusado de haber violado a una menor de 15 años con la que habría tenido un hijo. El exmandatario denuncia una persecución política y se defiende de la acusación asegurando que todo es falso. Uno de cada cinco encuestados de Gatres para Mediaset. Una rebaja propuesta por el gobierno con un objetivo muy claro, reducir el número de vidas cegadas por conductores que habían bebido de más. Este primer fin de semana de octubre en diferentes ciudades de España se celebran fiestas por diferentes motivos. Les vamos a contar lo que está sucediendo en Zaragoza, en Segovia y en Sitges. Los aragoneses, empezamos con ellos, ya están listos para celebrar sus fiestas del Pilar. Hoy ha habido pregón en Zaragoza. Yolanda Pinilla. En Barcelona, con su festival de cine fantástico y de terror en marcha, todo es posible en sus calles. Hasta una caminata zombie. Alma Trabajos.